Salió apurada de su casa con su pollera corta Él la esperaba en la parada hacía más de una hora y No le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada y se tomaron el diez Sacó boleto doble hasta Palermo Ella lo miró y creía comprenderlo Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada y se bajaron del diez Y era de noche y le abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Tito ¡Qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada En el verano fueron juntos, fueron juntos a la playa A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, no le dijo nada, no le dijo nada Y la llevó a su cueva entre las rocas Tenía un colchón, vino y vodka Y no le dijo nada, no le dijo nada, nunca se portaban bien Y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no, nunca, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Y a charlando se dio cuenta Que ella nunca decía nada Y un día charlando y con mucha ternura Le dijo, le dijo, le dijo, nena vos os muda Era muda, era muda, era muda, la mina era muda Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada